Pero observaban, Manoa es el papá de Sansón, fíjese la mujer no tenía hijo Y viene este hombre, presenta una ofrenda delante del Señor Y entonces el ángel del Señor que hace, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón Y el niño creció y el Señor lo bendijo, mire que logró esa ofrenda Mire que logró la ofrenda amado hermano, y la ofrenda de Gedeón Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti Y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti, y él respondió me quedaré hasta que vuelvas Está hablando Gedeón, al ángel de Jehová, le está diciendo espérame, espérame un momento Voy a traer la ofrenda, pero este hombre lo que quería realmente era probar Era probar al personaje que estaba frente a él, y que hace ese personaje, le da la victoria Más adelante usted lo lee y le da la victoria al pueblo de Israel Pero sabe que ofrenda me impresiona hermano, sabe que ofrenda me impresiona Mire todo lo que lograron estas ofrendas, y a mí me impresiona Primera de Crónica, primer libro de Crónicas 29.14 dice Escuche bien por favor, que es lo que dice el Rey David Dice, pero quien soy yo, y quien es este mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto Aquí hermano estamos escuchando a un hombre agradecido Que había descubierto el poder de la ofrenda, pero que por sobre todo eso había visto Que el Señor le daba la oportunidad a él y a su pueblo de traer una ofrenda con alegría en su corazón Cosa que no todos tienen esa oportunidad hermano, usted y yo somos bienaventurados Somos bienaventurados porque tenemos la oportunidad de traer nuestra ofrenda delante del Señor Y presentársela, y que logra esta ofrenda hermano, que logra esta ofrenda Un hombre conforme al corazón de Jehová, un hombre bendecido en su corazón Y de su simiente quien sale, de su simiente quien sale hermanos El Salvador, el su Salvador, mi Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores Que con una ofrenda santa, nos da salvación, nos da vida eterna Y nos da de todas sus misericordias, amén ¿Quién quiere ofrendar conforme al corazón de Jehová? Agarre su diasma hermano, póngalo en su manita, en su corazón Y pidámosle Padre, en el nombre de Jesús traemos hoy Señor delante de ti Nuestro diezmo, nuestra ofrenda, te agradecemos papito Porque sabemos que no todos tienen esta oportunidad Y hoy te venimos a dar las gracias por dejarnos ofrendarte Por dejarnos traer nuestro diezmo delante de ti Papito por favor recibelo y que sea agradable delante de ti Te lo rogamos en el nombre santo y poderoso de Jesús Amén y amén Ofrende con alegría y gozo Y mientras tanto veremos un anuncio en las pantallas Una generación diferente Una generación sin atracción a la tierra Una generación con espíritu extraordinario Una generación que alaba Una generación que adora Una generación que te dice Amable Como a la niña de tus ojos Correría tú En tiempos de algo está Primera producción musical de jóvenes del Ministerio Sebeneser Titulada Guárdame La niña de tus ojos Correría tú En tiempos de algo está Bueno Denme un aplauso al Señor Él es bueno Tengo la bendición de presentar a dos parejas Ellos han estado en amistad Hoy vienen a comprometerse Mis hermanos Pablo Archila Y Mónica Dardón Gloria a Dios Denme un aplauso al Señor Raúl Cojolún Y Gabriela García Y Gabriela García Gloria a Dios Este es un momento muy esperado De mucha bendición No sé si usted se acuerda cuando fue ese momento Solo dos hermanos Pero Gloria a Dios Este es un regalo de Dios Amén Yo sé que en el corazón de ustedes hay muchas cosas preciosas Aunque muchos le quieren oír a este momento Pero es un momento de mucha bendición Entonces Como ustedes pasaron primero Primero ustedes Por favor Ahí le Le hablas a tu amada esta mañana Este es el momento Amén Mi amor Realmente Hemos caminado juntos Por cuatro años Ha sido para mí La mujer virtuosa Que siempre has deseado Hemos tenido batallas Hemos tenido pérdidas Y también ganancias Y siempre has estado conmigo Has sabido esperarme Has sabido apoyarme Me has levantado Y por esa razón Yo me hice hoy una pregunta Y era ¿Por qué me quería casar contigo? Y la respuesta es Porque te amo Te amo Y quiero que pases El resto de mi vida Junto a mí Porque quiero hacerte La mujer más feliz Mujer de Proverbios 30 10 Y con este anillo Yo te quiero pedir Que te cases conmigo Buenas tardes Buenas tardes hermanos Claro que sí Acepto casarme contigo Mi amor El Señor Conoce mi anhelo Y de verdad Lo bendigo a Él De primero Porque Ha escuchado Mis oraciones Y de verdad Como tú dices Siempre has estado Conmigo también Estoy muy feliz Estoy muy feliz Por este momento De verdad Bendigo este día Te amo mucho Y acepto ser tu esposa Mi amor Gloria a Dios Mis hermanos Ponte aquí Ahí estamos Mi amor Antes de conocerte Yo le pedí mucho a Dios Le pedí a mucho a Dios Que me entregara Una mujer virtuosa Que tuviera Demasiadas virtudes Y yo me decía Es imposible Encontrar a alguien así Ahora Me doy cuenta Que esos deseos Esos anhelos Que el Señor Los escuchó Que me dijo No te daré a esa mujer Te daría una mejor Te amo Con todas las fuerzas De mi corazón Y hoy estoy aquí Para preguntarte Si te quieres casar conmigo Si quieres Que te haga La mujer más feliz De este mundo Gracias Buenas tardes hermanos Yo quiero compartir Algo así Rapidito Cuando nosotros Nos conocimos En la universidad Mi amado No había aceptado Al Señor Sin embargo Yo lo vi Y vi algo especial En él Vi que no era igual Que todos los demás Yo sentía La necesidad De estar con él Pero tenía Esa contradicción Y un día Le pedí en oración Al Señor Que me mostrara Si él era el hombre Para mí Y que si era así Él iba a venir A sus pies Y unos días Después Él me dijo Yo quiero acompañarte A la iglesia Y ahí vi una vez más La misericordia de Dios En mi vida Y no pasa un día Sin que yo agradezca A Dios Por tu vida Y que le pida Que me haga Esa mujer Que tú necesitas Que me haga Tu complemento Lo que tú necesitas Para que sea Esta unión Lo más fuerte Le pido Que sea nuestro cimiento Nuestro fundamento Y que sea Ese tercer hilo Que una Nuestro matrimonio Para que no sea fácil De romper En buenas palabras Me encantaría Casarme contigo Te amo Gloria a Dios Me dan ganas A uno de casarse Otra vez ¿Va? Gloria a Dios Con Cristo Si se puede Hermanos Amén Escuchamos Las palabras De ellos Pues podremos Decir Lo mismo Me dijeron Amiba Pero Con Cristo Si se puede Hermanos Dios es un Dios Poderoso Que puede hacer Sendas Donde no las hay Amén Gloria a Dios Pongámonos de pie Y vamos a Bendecirlos Háganse para acá Por favor Ahí están bonitos Padre En el nombre En el nombre De Jesús Venimos Bendiciendo Este compromiso Señor Ellos Pacientemente Esperaron En ti Y tú Respondiste Señor Sabemos Que este es El principio De la gran Bendición Que tú Traes Para ellos Señor Estamos en un año De prosperidad Y nosotros Declaramos Una Prosperidad Espiritual Y material Para ellos Nosotros Declaramos Que hoy Estás Marcando Un nuevo Tiempo En ellos Señor Declaramos Que los años Que les esperan A ellos Van a ser Mejores De los Que han Vivido Padre Te suplico Que siempre El temor Tuyo Este sobre Ellos Bendecimos Sus planes Y bendecimos El día De su boda Señor Muchas gracias Papito lindo Porque una Vez Más Hemos visto Tu misericordia En el nombre De Jesús Que Dios Los bendiga Mucho Y que siempre Haga abundancia En todo Lo que ustedes Emprendan En el nombre De Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Ahorita que hay Unción De bendecir Quiero pedirle Al hermano Pastor Marco Vinicio Castillo Que pase Acá Y si está Su familia También vamos A orar por él Déjenme Contarle Que el Señor Me lo guardó Nos lo guardó Esta semana Le asaltaron Y le dispararon Pero bendito En el nombre En el nombre No Como usted Puede ver Sano Y salvo Verdad Que no Pasó nada Entonces Yo quisiera Que oráramos Por él Se truncaron Algunos planes Que teníamos Inmediatos Para esta semana Pero sabemos Que Dios Tiene todo Bajo su Control Verdad Y yo estoy Agradecido Con Dios De que Me ha guardado A mis pastores Porque Pues no es el único Incidente Que ha sucedido Pero este Tal vez Se vio muy cerca Cuando le disparan A uno Ya no es amenaza ¿Verdad? Entonces Yo quiero orar Y quiero que me acompañen Para bendecirlo Por cosas específicas Yo no sé Si usted alguna vez Lo han agredido De esa manera Pero Uno Llega A sentir Diferentes Facetas Hay una reacción Distinta En distintas Facetas En distintos Tiempos Primero Uno siente miedo Lo primero Que uno siente Es miedo Después Cuando va pasando El miedo Empiezas Sentir un cacho De cólera Después Puede venir Amargura Y un sentimiento De venganza ¿Verdad? Pero todos Esos sentimientos No son No son Apropiados No son Apropiados Para Para el corazón De un cristiano Pero son Entendibles Son entendibles Te hacen un daño Y tú lo que quieres Es Desquitarte Pero la Biblia Dice Que hay que vencer El mal Con el bien ¿Viste que tremendo? Y el máximo ejemplo Es el Señor Jesucristo Señor Jesucristo Lo están Cuando lo maldecien Dice la Biblia Él bendecía Era el antídoto Vemos a un Esteban Que cuando lo están Apedreando Está bendiciendo A los que lo están Apedreando Si nosotros No caminamos En ese fluir Nos vamos a llenar De amargura En medio de un mundo Lleno de violencia No en una Guatemala Llena de violencia Sino que en un mundo Lleno de violencia Que está Profetizado Que en el último tiempo Habría de ser Tanta la iniquidad Que el amor de muchos Se iba a A pagar Entonces El hecho De que ha sucedido esto Y gracias Bendito Le doy gracias A Dios De que me lo guardó Le doy tantas Gracias a Dios De veras hermano Quiero Pedirle A todos aquellos Que han sido objeto De alguna agresión De esta índole Que se acerquen En este En este momento También Acá al frente Para que podamos El resto De la congregación Orar por ellos Y bendecirlos Para que su corazón No se amargue Para que su corazón Pueda bendecir Para que puedan ser Incluso Pues que el bálsamo De Galahad Sea aplicado A sus corazones Entonces Todos aquellos Que han sido objeto De una agresión De esta naturaleza Robo Robo a mano armada Amenazas Extorsiones Necesito que vengan acá Y necesito también Que el hermano Pastor Marco Vinicio Se dé cuenta Que era como Una banderita Que la punta Del iceberg Para poder bendecir A toda aquella gente Que también Ha sido objeto De esto Y que tal vez No nos hubiéramos Dado cuenta Mira hermano La cantidad de personas Que han estado siendo Agredidas De esta forma Vamos a pedirle A Dios Y eso es una de las cosas Que primariamente Le pedimos al Señor Cada vez que venimos A las cinco y media De la mañana A orar Haznos invisibles Ante la maldad Haznos invisibles Ante la iniquidad Y la violencia Señor Por favor Eso es una de las cosas Que pedimos Eso es lo que vamos a pedir Para todo el pueblo Para todos los que estamos aquí Y los que no están acá Que no pudieron venir O que ya vinieron Y se fueron O que vienen a los otros cultos Vamos a solicitarlo Pero primariamente Yo quisiera que todos juntos La Biblia dice que si dos Se ponen de acuerdo en algo Y lo pedimos Nos va a ser concedido No podemos permitir Que el corazón de mis hermanos Se llene de miedo De rabia De odio De amargura De ninguna manera De ninguna manera No lo podemos permitir Porque si eso fuera así Impediríamos Que se alcance La gracia de Dios Y si se deja Alcanzar la gracia de Dios Estamos fritos Así que vamos a Vamos a orar Ayúdenme a orar Dirija sus manos Hacia acá Con los hermanos Y empiece A bendecirlos En el nombre de Jesús A Hermana Betsy No sé si pasó al frente también Ahí está Amén Vamos a A orar Vamos a orar Vamos a orar Bendígalos 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 Pídale a Dios Por ellos Lo que sucedió Ya le sucedió Pero gracias a Dios Están vivos acá Entonces démosle gracias Gracias te damos Padre Porque en medio De aquello negativo Hostil Tú sacaste Algo positivo Y aquí los tenemos Con vida Muchas gracias Bendito Padre Celestial Porque tú eres Bueno Muchas gracias Gracias Señor Porque a pesar De que nosotros Muchas veces Somos infieles Tú eres fiel Tú permaneces fiel A pesar de mi Infidelidad Tú eres fiel Gracias Señor Por haber Conservado Todos estos hermanos Con vida En el nombre de Jesús En medio de esa Hostilidad Que han sufrido Recordamos Señor Como ministros Que recuerdan Padre Que tú traigas La bendición Que has prometido Sobre estas vidas Nosotros venimos Bendiciéndolos 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 Suplicándote Que sobre su memoria Ellos hagan Remembranza Señor Y consideración De Jesús Que soportó La hostilidad De los pecadores Contra sí mismo En el nombre Poderoso De Jesús Renunciamos A todo pensamiento De violencia A todo pensamiento De odio De rencor De venganza Señor De revanchismo En el nombre De Jesucristo Lo echamos fuera A todo espíritu De miedo En el nombre Poderoso De Jesús Le decimos En ese nombre Que es sobre todo Un nombre Que venció A la muerte Al diablo Y todos sus secuaces En ese nombre Le decimos Que no tiene cabida En nosotros Le echamos fuera 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 de la vida Nuestra Fuera del pensamiento Nuestro Mientras proclamamos Y bendecimos El nombre Poderosísimo De Dios Extiende tú Señor Tu diestra Para hacer señales Milagros Prodigios Maravillas No permita Señor Que la amargura Hay el lugar En el corazón De mis hermanos Pon el bálsamo De Galá Pon el bálsamo De Galá En sus corazones Permite que Da una amnesia Divina Parcial Sobre ese evento Para que sea olvidado Y puedan perdonar 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 De ahí Abrazo Bendícenos a todos nosotros Señor Todos los que estamos Acá Todos Tu cuerpo Haznos invisibles Ante la maldad Haznos invisibles Ante la iniquidad Haznos invisibles Ante el mal Señor Por favor Levanta Vayado Alrededor Nuestro Por favor Por favor Señor Si el vallado Ha sido aporteado Señor En el nombre Jesús Permite que Se levante Un restaurador Un espíritu Restaurador Se ha restaurado Nuestro muro Señor Y antemuro Yo quisiera que Todo el pueblo Dándole gracias A Dios Le pueda decir Guárdame Como a la niña De tus ojos Guárdame Tú eres nuestro refugio Y en tiempos de angustia Guárdame Como a la niña De tus ojos Correré a ti Y en tiempos de angustia Pondré mi confianza En ti No seré avergonzado Pondré mi confianza En ti No seré avergonzado Pondré mi confianza En ti Señor Él ha sido tu refugio Él ha sido tu refugio En medio de esos problemas El que te ayudó Fue Él Por eso estás vivo Lo que se perdió Lo que se perdió Se perdió Pero Él te guardó Y te seguirá guardando Tú has sido mi refugio Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Guárdame Dile Guárdame Guarda los míos Guarda mis hijos Guarda mis padres Guarda mis hermanos Guarda mis nietos Díselo Guárdame Guárdame Como a la niña De tus ojos Correré a ti En tiempos de angustiar Guárdame Como a la niña De tus ojos Correré a ti En tiempos de angustiar Guárdame Como a la niña De tus ojos Correré a ti En tiempos de angustiar Correré a ti Sí Señor No será vergonzado Señor Mi confianza en ti No será vergonzado Pondré mi confianza en ti Dígale lo siguiente Aunque caigan mil a tu lado Y diez mil a tu diestra A ti no se acercará el mal A ti no llegará el mal, no llegará el mal Salmo 91.7 es tuyo, dígale Es tuyo, ese Salmo es tuyo Nos lo apropiamos hoy en el nombre de Jesús Aleluya, dale un aplauso bien fuerte al Rey Aleluya, Aleluya, Aleluya Puedes volver a tu sitio Si Señor Correré a ti en tiempos de angustia Guárdame como a la niña de tus ojos Correré a ti en tiempos de angustia Pondré mi confianza en ti No sea avergonzado Pondré mi confianza en ti No sea avergonzado Pondré mi confianza en ti No sea avergonzado No sea avergonzado No sea avergonzado Pondré mi confianza en ti Señor Aleluya Dale fuerte ese aplauso al Rey Quiero decir algo Quiero decir algo más Quizá mucha gente se asusta de eso Y quién no, ¿verdad? ¿Quién no? Pero ¿a dónde vas a huir? ¿A Damasco? ¿A dónde vas a huir? A los lugares que están señalados con una cruz roja Y no refiriéndome a tan noble entidad Sino que con una cruz roja para que sea el blanco de atentados En cualquier lugar del mundo En cualquier lugar del mundo Podemos encontrar paz si tenemos a Jesucristo Y en cualquier lugar del mundo podemos encontrar violencia Si no lo tenemos a Él Eso es así Sin embargo Yo veo que a nosotros nos pasa más o menos como lo que le pasaba a los israelitas Mientras más los oprimían Más es multiplicada Claro que no es el ambiente ideal Pero como que es un caldo de cultivo cuando hay mártires también, ¿verdad? Que como que esa semilla es más poderosa Y da pues mejores frutos Entonces es indiscutible que el Señor está en medio de nosotros Y es indiscutible Mire esto es más o menos como cuando usted Viene tarde para la iglesia Y comete el error de agarrar un taxi Y decirle Conoce la iglesia de Cristo de Neser Y le dice Sí, necesito estar en cinco minutos Le dice usted a Él, ¿verdad? Y Él está a media hora de aquí Y Él le dice lo que usted diga Le voy a pagar el doble Nunca le hubiera dicho eso Porque Él sí se va a venir Pero, pero en medio de aquella tribulación De ese viaje Usted viene intercediendo Jamás Uno intercede y ora Como cuando está en medio de esos bombazos Jamás Olvídese Uno puede orar Dios lo bendiga hermano En el nombre de Jesús Te bendigo Te bendigo Bendición Pero cuando la está pasando así Le aseguro que uno ora de otra manera Y entonces eso te da crecimiento Y esa prueba de esa fe Paciencia Y entonces permite que Por es que la Biblia dice Que es necesario que a través de tribulaciones El pueblo entre Porque otros lo pueden ver de otra manera Es que mire Como dijo William Shakespeare ¿Verdad? Ya que espiare Como decía Cantibola ¿Verdad? En este mundo traidor Nada es verdad Ni es mentira Todo es según el color del cristal Con que se mira Entonces una misma cosa Usted la puede ver Desde diferente ángulo Por ejemplo Sin el ánimo de molestar a nadie Mejor no pongo ese ejemplo O si lo pongo Mire México está así A un paso De que no vaya al mundial Y saben que ¿Cuál es la perspectiva Que tiene la mayoría De comentaristas Deportivos mexicanos? Este equipo que tenemos Es una basura Eso es lo que dicen Pero saben que Que dicen Los que les han ganado O empatado Dicen No Los mexicanos son buenos Lo que pasa Que nosotros estamos mejores Entonces miran El mismo asunto Bajo diferente perspectiva Y a que viene Ese ejemplo deportivo Hermano Sergio Viene a lo siguiente Que yo digo Guatemala Tiene avivamiento Entonces muchos pueden decir Si tiene avivamiento Porque todos los que pasaron Ahí Avivamiento Ya hubieran destruido El Señor Con su espíritu A todos esos bandidos Que andan persiguiendo Más Encuestrando Eso sería avivamiento Vemos en la Biblia Que estos Igual que aquellos Que estaban En aquel lugar En donde tenía Su trono Satanás No negaban su nombre Entonces como que Cuando uno está Un poco cómodo Ni a la iglesia va ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir Si todo marcha bien? Pero cuando uno Tiene No debería ser Solo ese momento Pero usted No me va a dejar mentir Que cuando uno Tiene una necesidad Las prioridades Cambian Si a usted Mañana Lo van a operar Le van a hacer Una operación Que usted La considera Muy grave Que se yo De corazón abierto Bueno no estaría aquí Pero le van a operar De corazón abierto ¿Dónde estaría usted? ¿Viendo el desfile O aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, a ver, a ver Dígame dónde Habiendo Mi último desfile Hermano Saludando a la bandera Bandera nuestra No Y estaría llorando Señor Tal vez es mi último Domingo Por favor Ay estaría llorando Con toda la fuerza De su corazón Mire Esta toalla De tantas lágrimas Entonces a veces El sufrimiento viene El estrés viene El problema viene No porque Dios Se olvidó de ti No Él está a tu cuidado Hermano Va a estar Extraordinario Nunca te va a dejar De cuidar Pero a veces Permite que sucedan Estas cosas Y tú te acercas Más a Él Amén Cuántos le dan gloria A Dios todavía Cuántos Le dan gloria A Dios Con esta Al Rey Aleluya Aleluya Y todavía Cuántos Después de haber visto Esto Y oído Lo que hemos oído Pueden decir conmigo Bendecimos Nuestra nación Bendecimos Aleluya Y pueden decir Mi nación Mi nación Es bendita Guatemala Es tierra De águilas Tierra de águilas Tierra de águilas Tierra de árboles De justicia Bendecimos Nuestra nación En el nombre De Jesús Aleluya Fuerte tu aplauso Al Rey Que bueno es Dios ¿Verdad? Cantemos un himno Cantemos un himno Y después Predico 15 minutos De Dios Hay alguien por ahí Que haya traído Un shofar ¿Tú trajiste Un shofar? ¿Quién más Trajo un shofar? ¿Me pueden hacer El favor De sonar El shofar En este momento ¿Ah puedes? ¿Verdad que Cuando les digo Que no traigan Traen Y cuando les digo Que traigan No traen ¿Dónde está el shofar? Bueno voy a tener Que usar el mío Ah no Alguien Ah no Allá viene Allá viene Allá viene Pongámosle un micrófono Ahí hace shofar Y después Empezás a cantar Aleluya Espérense 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 Sabía usted Que los hebreos Las mujeres No podían tocar El shofar No, no, no Era prohibido Y mire que pacto El que nos da El señor A nosotros Que ninguno De los muchachos Trajo shofar Sino que el que Trajo shofar Fue una dama El que nos da Y hace hoy A su amada Él está llamando y ya se oye el chocar en los cielos se oirá. A su amada Él está llamando. Y ya se oye el chocar en los cielos se oirá. A su amada Él está llamando y ya se oye el chocar en los cielos se oirá. A su amada Él está llamando. Ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. ¡Aleluya! 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 Estamos alegres Porque nos salvó y nos ha dado libertad y alegría Por medio de su Espíritu Santo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sangre Santa de! ¡Aleluya! 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 Ante el yo da salida Aleluya Al Señor exaltaré Aleluya Ante el yo da salida Ale fuerte el aplauso al Rey De veras que es bueno Dios, verdad Aleluya Hermanos pueden descender Y es una bendición Es una bendición Que lindo, es una bendición extraordinaria Ay, ay, ay Tenemos Diecisiete minutos para dejarlo ir Que hacemos, verdad Pero como se puede parar una bendición de esta naturaleza también No se puede Tiene que fluir Es necesario Es imprescindible Hacerlo Pero yo quisiera que me regalara esos quince minutitos Así en un Para ponerme atención a esto que le quiero compartir Yo en la mañana empecé a hablar Acerca de un tema Que Basado en aquel versículo tan hermoso Cuando el Señor dice que el que empezó la buena obra es cierto Estábamos hablando de todas las cosas Que el Señor empieza Y que Él si las va a terminar Y entonces yo me puse a pensar A la Señor yo siempre empiezo los mensajes Y nunca los termino Pero como dice ahí que las va a terminar en el día del Señor Entonces tengo tiempo Entonces como tengo tiempo Le puse pausa a ese mensaje Y dije ahí después lo termino Y quisiera hablarles De esto Porque me pareció muy importante Los que hacen Volver Los que hacen Volver a otros Este tema Lo empezamos a dar Ya hace algún tiempo Pero yo quisiera retomar Para poder terminar Lo empezado Y entonces Basándome en este versículo Mateo capítulo 16 Pero al que haga tropezar A uno de estos pequeñitos Que creen en mí Mejor le sería Que le colgaran al cuello Una piedra de molino De las que mueve un asno Y que se ahogara En lo profundo del mar Híjole hermano De aquí se desprenden Algunos pensamientos Que yo quisiera Trasladarle brevemente Número uno Yo lo que veo acá Es que el Señor Está afirmando Que va a haber gente Que hace tropezar a otros Para empezar Para empezar Lo que tendríamos Que analizar Es quiénes son ¿Por qué razón? Tendríamos que analizarlo Porque yo no quiero ser El que ponga tropiezo Delante de alguien Yo no quiero hacer ese Pero tampoco quisiera Que me hicieran tropezar Entonces el mensaje Va en doble vía Primero Incluso a los pequeñitos A los recién convertidos A los que acaban De regresar De Pues Reconciliándose con el Señor Y no solamente eso Sino que quizá Alguien que ya tiene tiempo Pero que Vino a esta iglesia Mi estimado hermano Y aunque ya tenga tiempo De ser cristiano Dentro de nosotros Se mira Perdón No se va a sentir mal Pero como un pequeñito Que cuando los hermanos Hablan alguna cosa Y que yo lo he visto Muchas veces Que vienen pastores Y que dicen Me voy a meter Bajo esta cobertura Y de repente Oyen hablar a los pastores Y dicen Y eso que estás diciendo ¿En dónde está? Y eso Ah no Eso nos lo enseñaron Hace 20 años Ah no puede ser Y en dónde andaba yo A saber Y entonces Se tienen que poner Serían pequeñitos Entonces Cualquiera Que haga tropezar A un pequeñito Mejor le fuera A ponerse una piedra De molino En las que Empuja un asno Y que se ahogara En el fondo del mar Lo dice Este versículo Mateo y Lucas También lo mencionan Pero tampoco Es conveniente Que nosotros Andemos buscando Donde tropezar Bienaventurado Dijo el Señor El que no haya Tropiezo en mí En otras palabras Esta Yo siempre lo he dicho Esta no es una carrera De rapidez Estos no son Los 100 metros planos Esta es una carrera De larga distancia Y llena de obstáculos Porque vas corriendo Si aparece un obstáculo Lo tienes que saltar Y saltar Y saltar No a saltar Sino que Simplemente Saltar Y saltar Y saltar Y saltar Y seguir Y al final Te van a dar Tu premio Tu galardón Yo no sé cuánto Lo esperan Pero yo espero Ese galardón Y una cosa Muy importante Si en un obstáculo Cuando lo saltas Te caes Pues hay que levantarse Y continuar Eso puede Por eso la Biblia Dice que siete veces Cae el justo Y aún en la séptima Lo ayudará Jehová Así que esta carrera Es de larga distancia Es maratón Son 42 kilómetros Pero no solo eso Es de obstáculos Hay gente que viene a la iglesia Queriendo encontrar un obstáculo Y hay otros Que vienen a la iglesia Queriendo ser obstáculo Ni lo uno es bueno Ni lo otro tampoco Queremos caminar Apoyándonos mutuamente Todo lo que sea Para la edificación Mutua El amor Todo lo que la Biblia dice Amén ¿Está de acuerdo conmigo? Pues mire pues Entonces ¿Quién es el que hace tropezar? El diablo Si echemos la culpa al diablo Pero aquí Entre los hombres ¿Quién es el que hace tropezar a otro? Usted sabe que en el Antiguo Testamento Había una orden Una prohibición Una maldición Una maldición Que decía Maldito el que le ponga Tropiezo al ciego Imagínense usted que Por molestar Ahí viene el ciego Métele zancadía Pungú Ahí estaba matándose la risa Maldito Dice que cosa más tremenda ¿Verdad? Entonces En el sentido espiritual Tenemos que entender Que hay gente Que eso es lo que hace Miremos quienes son De este lo habíamos hablado Brevemente Y lo voy a hablar brevemente También porque solo tengo 15 minutos 10 ahora Génesis 24 6 El Señor le dice Por medio de Abraham A su siervo Guárdate No sea que hagas volver a mi hijo allá Esto le explicamos en su debido momento Que la mayoría de las versiones dicen Guárdate De no hacer volver a mi hijo allá Como que si nos dijeran a nosotros Los pastores Miren Tengan mucho cuidado De no hacer que la congregación Se regrese al mundo Y eso es fácil hermano Para uno Para mí sería bien fácil Y para cualquiera Pero ahí habría que ver Quienes obedecerían El regresar al mundo Y quienes no Por ejemplo Si yo aquí Me lo empiezo a usted A convencer De que chupar No es malo Porque la Biblia dice Que A causa De tus constantes Enfermedades Toma un poco De vino En lugar de agua Entonces yo No estaría haciendo A usted regresar allá Y muchos hermanos Como dicen en mi pueblo El niño que es llorón Y la mamá Que lo peizca Ustedes dirían Ala que bonito Ah entonces Si se puede hermano Si claro que se puede Ah Que alegría Dirían algunos Pero otros dirían Ah no a mí eso no me gusta Ese evangelio No es cierto Porque el vino Es escarnecedor Y la cerveza Es alborotadora Y todo el que Por él errare No será sabio Así que renuncio Rechazo y reviro Pero así Se pueden hacer Otro montón de cosas Por la cual Nosotros Los ministros Deberíamos de ser Muy cuidadosos Para no hacer Volver a la gente allá Le puedo poner ejemplos Mire si yo le traigo A usted mariachis cristianos Son una bendición Pero muchos De ustedes Chupaban A la música A la par de la música De los mariachis Cuando todavía Se juntaban En la plazo De la España Después los trasladaron Al trébol Y bueno Ahí les perdí La pista yo Ahora no sé Donde es que se juntan Pero Les estaría Despertando algo Para que ustedes Se hicieran Volver Para que ustedes Volvieran allá Y por eso Es un peligro Hermano Yo no No critico Mire Aún No mejor No me meto Ahí Póngale que Bueno Aquí está mi esposa Usted como la mira Ella tiene un cabestrillo Porque ahí tiene No puede movilizar bien Su mano todavía Hasta que le pongan Hasta que ya esté Totalmente sanada Esa cosa Donde le pusieron Marcapasos Pero que ya estuviera bien Y yo le dijera Vení para acá mamita Vamos a A bailar Un vals Para mi madre Maestro Y me pongo aquí Usted inmediatamente Piensa eso está bien La mayoría Quizá algunos no Pero la mayoría Diga Si lo está haciendo Está bueno Entonces entrémosle A mi me mandaron Un video De un hermano Fuera del país Ya llegando Por el norte Ya llegando Al polo norte Como unos mil kilómetros Del polo norte Pero ya en el país Del norte En donde le está Dando la bienvenida A la gente Y dice Bueno pues Es que aquí hay colombianos Y que aquí hay no sé cuántos Y que cumbia Y que no sé qué Y empiezan a tocar Cada uno Y se empiezan Todos los hermanos ahí Y los que se quedan Así Asustados Los regañan Ya mero que se lo paso Pero no Yo como sé Que a ustedes Les gusta el chambre No se lo voy a pasar No se lo voy a pasar Pero acaso No es una invitación A regresarse Entonces yo entiendo Que cuando este pasaje En las otras versiones Dice Guárdate de no Guárdate de no hacer Regresar a mi pueblo Es muy obvio Pero esta versión Reina Valera Actualizada Dice Guárdate tú No sea que hagas Volver a mi hijo Allá En otras palabras Aparte de lo que Le estoy diciendo Es La tremenda Responsabilidad Y que Dios Nos ayude Hermano Para entender Que nosotros Que de alguna manera Estamos al frente Seamos Predicadores Diáconos Ancianos Gente que ha sido Puesta en eminencia Tenemos que guardarnos Nosotros mismos Porque somos un ejemplo Y un reloj público Y entonces la gente Va a haber gente Que no le pone coco a eso Pero va a haber gente Que si anda buscando En que tropezarse Y va a decir Ahí está Mire Ahí está Ya veo que él lo hizo Mírenlo Mírenlo Y entonces Tropieza Hay del que Tropieza Pero hay De aquel Que hizo tropezar Yo no quiero Ni tropezar Ni ser tropezar ¿Y usted? Hágame la campaña Por favor Pregúntele A que tiene la ¿Usted quiere tropezar Hermano? ¿Usted quiere Trompezar? Dígale ¿O quiere ser Tropezadero? Bueno Entonces guárdese 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 Si tiene una Una sublibertad Téngala para usted mismo En vez de quererse Le imponer a otro Que cuando un Recenconvertido Le pregunte Hermano ¿Y usted por qué Tiene ahí a doña Celia Cruz? Ah no sea legalista En vez de decirle Eso Dígale No Porque el Recenconvertido Le puede resultar Que tropieza Pero también Le puede resultar Un cuate Que sea Pilas Hermano Y le va a decir Mire usted va a estar Igual que ella Que antes decía Azúcar Y ahora dice Azufre Guárdate Guárdate Por favor Vóltese Con el manito Guárdese Hermano Ya le pidió Que Dios Lo guarde Ahora guárdese Usted Dígale Guárdese No va a andar Pecando Porque qué lindo Pedirle a Dios Que nos guarde Aguárdame Como a la niña De tus ojos Pero también El Señor Nos Contestaría Guárdate De toda cosa mala Sobre todas las cosas Guardadas Guarda tu corazón Porque de Él Mana la vida Por eso oramos Por esos hermanos Para que su corazón No sea ni de temor Ni de cólera Ni de rabia Ni de amargura Ni de maldición Si no lo contrario Denle un aplauso Bien fuerte al Rey Dios mío Me faltan cuatro minutos Pero espéreme un rato Cuatro minutos Tal vez el árbitro Diga que hay reposición De tiempo Quizá Pero miremos este Capítulo 3 Verso 26 Y saliendo Joab De donde estaba David Envió mensajeros Tras Abner Y lo hicieron Volver Desde el pozo De Sira Pero David No lo sabía Eso es lo que dice El texto Que estamos leyendo Déjenme explicarle Contarle a grandes Rasgos El contexto Resulta que Cuando hubo guerra Entre la casa de David Y la casa de Saúl Hubo una pelea En donde El hermano De Joab Este cuatío Que está aquí El hermano De él Se llamaba Asael Y tenía Y tenía Unos pies Ligeros Para correr Dice la Biblia Y entonces Él empezó A perseguir En la batalla Ya se había terminado La batalla Y él empezó A perseguir A este Abner Y lo alcanzó Entonces Abner Le decía A Asael Regresate No me estés Coqueando Bueno No le Ese pasapasaje Esa palabra No la vas a encontrar Pero le decía Regresate Regresate Yo no quiero pelear Contigo Vuelvete Toma un despojo De todos los muertos Del camino No quiero pelear Contigo Tú eres Hermano De Joab Yo estimo A Joab No estoy En su mismo Ejército Pero mi respeto Es para él Yo quiero mucho A tu hermano Andate Regres Y Asael No se decía A un lado Entonces Abner En medio De la batalla Lo hirió Con el regatón De la lanza Y lo mató Pero lo mató En batalla Aquí Abner Llega Y le habla A David Y le dice Que le va a entregar Todo el reino Y hay Pláticas De paz Cuando Joab Regresa De hacer Una incursión Sabe Que Abner El que había Matado A su hermano Llegó A hablar Con David Y que se fue En paz Y entonces Sale detrás De él Lo engaña Y junto Con su hermano Biológico Lo asesinan David Hace luto Hace duelo Por Abner Y hace ver Que no fue Él El que dio La orden Y hace Y promueve Perdón Proclama Una maldición En contra De Joab Y dice Que no deje De haber Nadie Que tenga Flujo Ni leproso Ni nadie Que tenga Hambre Ni que se Camine Sobre un bastón Y le eche Una maldicionota A Joab Bueno Ese es el contexto Si me puso caso Al contexto Ok Entonces ahora Miremos el texto Saliendo Joab De donde estaba David Envió mensajeros Tras Abner Y lo hicieron Volver ¿Quién hace Volver? ¿Y qué Representa Joab? ¿Ah? Claro Es un Traidor Hizo Regresar A Abner Para poderlo Matar A traición Porque ni siquiera Lo pudo hacer Valientemente Pero lo hizo Por venganza ¿Qué nos Enseña esto? Apliquémoslo Porque la Biblia La Biblia Es una parábola Que está Encriptada Hermano Y que nosotros La tenemos Que desencriptar Por el Espíritu De Dios ¿Qué nos Enseña esto? Ya me dieron Aquí una Muy buena Explicación Mire Lo que Para mí Significa es Que alguien Que tiene Su corazón Lleno de amargura Y se quiere Vengar Va a hacer Que los que Le rodean Que los Pequeñitos Vuelvan A de donde Vinieron Que se Regresen Al mundo Por su Deseo De venganza Entonces le Hablo a todos Le hablo a todos No se No se Deje Influenciar Por los que Andan Buscando Su propia Venganza No se Deje No se Deje Influenciar Por aquellos Hermanos Que viniendo A la iglesia Le empiezan A lavar La mente A hablarle Allá Al oído Y hablarle Mal de Otro Porque el Otro Le hizo Algo Y se Las va A pagar Lo van A hacer Volver Lo van A contaminar El que Anda Entre la Miel Algo Se le pega De tal De tal Manera Que si Usted Controla A un Hermanito Vengativo Dígale Hermano Usted no Tiene que Ser así No Me Esté Contaminando Por favor Que yo Quiero Ir Al cielo Yo Voy A mi Hogar A mi Dulce Hogar Por favor No Me Estorbe Con Sus Sentimientos De Venganza Yo No Voy A sudar Calenturas Ajenas Si Usted Se Quiere Vengar Pues Allá Usted Pero Yo No Voy A Participar En Su Venganza Yo Tengo Mis Propias Batallas Y Quiero Que Dios Me Ayude Júntese Con La Gente Hermano Que Le Va Edificar Y Los Que No Le Van Edificar Que Son Mayores En Tiempo Que Usted En El Lugar En Donde Está Hermano Mejor Hace A un Lado No Se Junte Con Vengadores Tenga Cuidado Del Zopilote Vengador La Venganza Es Un Sentimiento Mezquino Diabólico Y Que Rápido Sale Aflora En Nuestra En Nuestra Alma Mira Esto es Una Película Y En La Película Lo Primero Que Le Van A Presentar Es Un Muchachito Que Vive Feliz En La Familia Su Papá Es Policía Me Estoy Inventando Un Guión O Una Trama Y Entonces El Policía Ha Capturado A Muchos Delincuentes Y Los Delincuentes Quieren Vengarse Y Ese Día Que El Papá Está De Feriado Porque Era 15 Septiembre Está Así A la Orilla De La Playa Tranquilo Hermano Haciéndole Así A Un Vaso De Atol A Atol En La Playa No Sé Si Pero Bueno Está Haciéndole Así Y De Repente Aparecen Unos Hombres Ranas Que Salen Así Y Matan A Todos Y Los Hacen Ceviche Solo El Muchachito Queda Malherido Y Mira Que Tiene Que Tiene Un Tatuaje De Un Cuchillo Y Después La Película Aparece 20 Años Después Y Aparece Un Traedito Así Puro Wolverine Y Es El Muchachito Que Se Salvó Y Anda Buscando Al Tatuado Y Ha Matado A Diez Que Tenían Un Tatuaje De Cuchillo Pero No Ha Llegado Al Verdadero Y De Eso Se Trata La Película De Que Él Encuentra Al Que Mató A Su Papá Y Que Después Le Dice ¿Sabes quién Soy Yo No Yo Soy Aquel Niño Aquel Muchacho Que Tú Dejaste Vivo Para Tu Desgracia Aquella Vez Que 15 Septiembre Venganza Y la Venganza Es un sentimiento Hermano Al cual Apela El diablo Yo se lo estoy poniendo De esta manera Hermano Que tal vez Incluso a algunos Les dará risa Pero La realidad Es que cuando Nosotros dejamos Que la venganza Se apodere Nuestro corazón Hacemos Lo que sea Y no nos Importa A quien Nos traemos Al suelo Entonces Los pequeñitos Tengan Y no solo Los pequeñitos Sino que Los grandecitos Cuando miren Un obstáculo Que se llame Venganza Sáltenlo ¿Por qué va a sudar Calenturas ajenas? ¿Por qué razón Fue que Mire Ya voy a pasar Porque ya se me pasó El tiempo Pero espérenme un rato ¿Por qué razón Saúl No quería Que la gente Comiera En su primera Batalla O segunda Dijo Maldito Todo aquel Que pruebe Bocado Hoy Antes de que Yo me vengue De todos mis enemigos Y no permitió Que la gente Comiera Porque él Se quería Vengar Entonces La venganza Hace que Mucha gente Encuentre Tropezadero Renunciamos A la venganza En el nombre De Jesús Todos esos hermanos Que Esos hermanos Que pasaron Hace un ratito Que les hicieron Lo que les hicieron Inicio Mira Te digo una cosa Viera las pensadas Que yo tuve Culpa tuya Vos sabrán Viera las pensadas Que tuve Culpa tuya Estaba yo Pero Que hubiera Habido un francotirador De aquellos Que tienen Aquellos rifles Que le vuelan La cabeza De una vez A la Tuve que Minimistrarme Hermano Una Autoliberación Dijo el hermano Mario Porque la venganza Es tan Tan fácil Que se Que se llegue Al corazón De uno Yo me recuerdo Hermano Yo le contaba Que cuando A mi Me llevaron Un micarrito Que yo tenía Nuevito El primer carro Nuevo Que tenía Se lo roban Hermano Que desdicha Yo en las noches Pensaba Como no metí retrocesos Y el cuate Por atrás Pasó Y Y después Para adelante Cristiano Todavía no era Pastor Eso fue En 1982 Usted no había Nacido De nuevo Entonces yo sé Lo que se le deja Venir a uno Yo lo sé Y eso Para batallar Con eso Solo hay que pedirle Dios bendíceme Bendíceme Para que yo pueda Bendecir A esos cacos En el nombre De Jesús Señor Padre Que Empieza Que haya una evolución En ellos Señor Y les cambian La C Por N Y entonces ya no son Cacos Sino que nacos Y después de nacos Señor Pero es difícil Usted puede orar Por los que le hacen Daño Que dichoso Es usted hermano Bienaventurado El que puede orar Por la gente Que le hace daño Esos están Alcanzando Un nivel Extraordinario De madurez Y Dios Los habrá De bendecir Yo quiero Esa bendición También Quiero esa bendición Pero no quiero Comprobarla jamás Verdad Que si estoy En la capacidad De bendecir A los que me hacen Daño Pero Bueno Mejor sigamos Híjole Ya se fue el tiempo Pero Esperen un ratito Miren los que hacen Volver pues Primer libro de redes Capítulo 13 Versículo 18 Y el otro Le respondió Y yo también Soy profeta Como tú Y un ángel Me habló Por palabra De señor Diciendo Tráelo contigo A tu casa Para que coma Pan y beba Agua Pero le estaba Mintiendo Paremos acá Ese es el texto Déjeme contarle Brevemente El contexto Y ya lo dejo En paz Yo no debería Contarle a usted El contexto Se supone Que usted Ya leyó Toda la biblia Pero si no La ha leído Porque Está leyendo Otro libro Déjeme ayudarlo Resulta que En el capítulo 13 Aparece Un profeta Que recibe Una orden De parte De Dios De ir A Samaria A Betel Perdón Y hablarle Al rey Para decirle Que se va A destruir El altar Pagano Que él Está haciendo Entonces viene El rey Y dice Prendanlo Agárrenlo Y cuando hace así Se le queda La mano Tiesa Cuando el rey Mira que no puede Volver la mano Le ruega Al profeta Que le ruegue A Dios Que se sane Y entonces El hombre De Dios El profeta Le ruega A Dios Y él puede Regresar Su mano Y entonces Le dice Ala Entonces tú Si vienes De parte De Dios Te invito Al palacio Ven conmigo Vamos a comer Y entonces Él le dice No porque yo Tengo una orden De parte De Dios Que no puedo Comer Ni beber Agua En este lugar Ni regresarme Por el lugar Por donde vine Tengo que hacer Otro camino Así que hasta La vista Baby Y se fue Cuando ya se va A un profeta Viejo Que hacía años Que no profetizaba Sus hijos Le cuentan Lo que pasó Entonces el profeta Viejo dice A ver prepárenme Mi montura El asno Y va en pos Del profeta Y lo alcanza Porque el otro Se cansó Y se quedó Debajo de una encina Y entonces le dice Tú eres el profeta Que profetizó Si yo soy Entonces te invito A que comas En mi casa Entonces el profeta Joven le dice No Porque Dios Me dijo Que no me regresara Ni que comiera acá Entonces este profeta Le dice Yo también soy profeta Y un ángel De parte de Dios Me habló Y me dijo Que regresaras Conmigo a comer Entonces el otro Regresa a comer Se sientan a comer Y cuando están comiendo Viene verdadera palabra Del Señor Sobre el profeta Viejo Y le dice Así dice el Señor Por cuanto no Desiste mi orden No entrarás En el sepulcro De tus padres Etcétera Entonces cuando Él se va Un león En el camino Lo ataca Lo mata Y no se lo come Ni a él Ni a su montura Sino que solo Cuida De que nadie Toque eso El león Se queda ahí El profeta Viejo Vuelve A enalbardar Su asno Lo va a agarrar Lo pone Sobre el asno Lo lleva Lo pone en su sepulcro Y pide que lo sepulquen Que lo sepulten con él Cuando ella sea muerta Ok El texto es este El contexto Ya se lo dije Porque el hermano Que está a la par suya No lee la Biblia Pero No usted si la lee El que está a la par suya Es el problema El texto es este Y el otro Le respondió Yo también soy profeta Como tú Y un ángel Me habló por palabra Del Señor Diciendo Tráelo contigo A tu casa Para que coma pan Y beba agua Pero le estaba mintiendo ¿Qué sacamos de enseñanza? A ver, a ver, a ver ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos de enseñanza acá? No hay que desobedecer La palabra de ese hermano ¿Ah? ¿Ah? Discernir la palabra De ese hermana Bueno mire Lo primero es Que ese cuate Era profeta Y le había hablado El Señor Amén Eso también Hay que tomarlo En cuenta Y apuntarlo Para desglosar Todo esto Pero el punto principal Es ¿Quién hizo volver? ¿Quién lo hizo volver? ¿Qué significa eso? Pero no te dice nada La palabra viejo Mi querido viejo ¿Ah? ¿Ah? Sí Hermano Él Se había Acostumbrado Él Era tradicional Pero la Biblia Dice que había Mentido Pero Pero mire Lo que había Mentido Había dicho Que Dios Le había hablado A través de un ángel Entonces ¿Qué es lo que va a hacer Volver a la gente? Pero Pero mira Si tienes razón Porque incluso El capítulo Que vemos acá Es primer libro de redes Capítulo 13 Y el 13 Nos habla De la De la rebelión Y de la falsa profecía Pero a lo que yo voy Hermano Aquí en la iglesia Hay gente Que profetiza No, no No todos Pero espérate Aquí en la iglesia Hay gente Que profetiza Y hay gente Que ha profetizado Pero tú tienes Que discernir Lo que te digan Tú no puedes Ah Este hermanito Profetiza Allá en la iglesia Y ahora Por teléfono Me está diciendo Que yo me tengo Que casar Con fulana De tal Pero si yo Ya estoy casado Primero me tendría Que divorciar A la Es una profecía Toda Marciana Entonces yo Hermanos Por favor Les quiero pedir Les quiero pedir Esta campaña No Se deje guiar Por profecías Voy a volver a repetir No se deje guiar Por profecías Una vez más No se deje guiar Por profecías La profecía No es para guiar La profecía Nos orienta La profecía Nos da Una panorámica Una perspectiva Pero no es la guianza Los que son Guiados Por el espíritu Los tales Son hijos De Dios Dice la Biblia Son maduros Los que están Recibiendo Discerniendo Diciendo Vamos a ver Que es lo que siento Le voy a poner El ejemplo Bíblico De esto Al apóstol Pablo Por profecía Le dijeron Que no subiera A Jerusalén Y él subió Y los hermanos Que le habían Profetizado Le dijeron No No subas Se van a matar Y él les dijo Yo estoy dispuesto No solamente A que me prisionen Sino que me maten Pero yo voy a subir A Jerusalén Voy a ir a Jerusalén Y se despidió De ellos Y subió Cualquiera diría Es que desobedeció Al profeta El profeta No fue puesto Para eso hermano No fue puesto Para guiar Mucha gente Que se pone A profetizar Y en base A la profecía Quiere manipular A la gente El Señor Me muestra Que tal y tal cosa Tu tiempo Parece ser Hermano Tengo mi cuate Apóstol Cabeza apostolar De otro Ministerio Ha llegado Al nuestro Amigo Nuestro De vez en cuando Muy de vez en cuando Lo invitamos Y él viene Y de vez en cuando Él me invita Y yo llego Pero es un siervo De Dios Y a él le dio Un problema Bien serio Hermano Le dio Un problema Físico Un virus Que le Le pegó Y le dio Una cosa Como que fuera Apoplejía Hermano ¿Algún médico Que me ayude? ¿Qué puede ser eso? Así que Parecería Como que tuviera Una apoplejía Pero fue un virus No Allá Hasta allá Hasta hermano ¿Qué es eso hermano? A tu izquierda A tu izquierda Por la punta izquierda Como que fuera Leonel Messi Si fue solo Su cara Pudo haber sido Una parálisis No la de él No pues Si la de él Si hubiera sido La cara Del hermano Si fue solo La cara Fue una parálisis Facial periférica Ahora Pero él dijo Que ocasionada Por un virus ¿Eso puede ser? Si La inflamación Del séptimo par Cranial Del nervio Que nos da La mayor parte De la movilidad De la cara Puede ser Las dos causas principales Son virales Y estrés Entonces Se inflama El virus Y da una neuropatía Entonces Ya no corre bien El impulso nervioso Entonces Se pierde La tonicidad Del músculo Y del lado bueno Jara Hacia el otro lado ¿Ustedes entendieron? Gracias hermano Pues eso le dio A mi cuate Ahora Yo quiero que En este momento Usted analice Por favor Analícelo Eso le dio A este mi cuate Yo quiero que Usted Analice Lo siguiente ¿Qué pensaron Muchos De la congregación Acerca de su pastor? Hermano 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 Miren Unos dijeron Ay pobrecito El pastor Hay que orar Por él Yo lo quiero mucho Como ha sido De bendición Esos fueron Los menos Hubo otro Que dijo Levantó la ceja No será que anda mal Uno que estaba A la par Ese ya no dijo No será que anda mal Está en pecado Y se regó Como polvorín Aquel Hermano Y el pastor El apóstol Este hermano Pasando Niágara En bicicleta Hermano No solo Por la enfermedad Sino porque Él sabía Lo que estaban diciendo Entonces se presentó Un profeta Guatemalteco Que pena Hermano Quisiera decir Que era un profeta De Afganistán Pero Guatemalteco Y tenían Una actividad Ellos A la que el pastor Ya no pudo ir Porque se enfermó Y uno de sus Principales líderes Está ahí Y el profeta Guatemalteco Altamente conocido Aquí en Guatemala Que ya no ejerce Por cierto Pero Se le quedó viendo Así dice El Señor Es tiempo Que te Independices Es tiempo Que dejes La casa De tu padre Y le quita Aquella columna Y entre paréntesis Al que le Profetizan Era un hombre Que Dios Lo usaba mucho Con 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 alabanza Y cuando se fue Lo dejó De usar el Señor Vaya Vaya pues Pero A lo que voy Es Un profeta Que en algún momento Había Le había sonado La flauta ¿Sabes de dónde Viene ese dicho Ahora? Que había una flauta Ahí mal parada Y un burro Se acercó Y empezó A Güelerla Dice que En mi tierra Y de repente Se echó Un medio Rebuzno Y sonó La flauta El burro Se asustó Y trató Otra vez Pero ya solo Rebuzno Entonces cuando Alguien le suena La flauta Hay que tener Cuidado Porque en la próxima Puede rebuznar Pues Rebuzno Ahí E hizo Que aquel hombre Volviera atrás Ten cuidado Con las profecías Que te dan Nadie Deseche Ni desprecie Las profecías Disciérnalas Pero ya cuando La gente empieza A mi el Señor Me mostró Y dice el Señor Y que por aquí Y que por allá Un ángel De Dios Descendió Tenía seis alas Era un querubín Venía de ver El rostro de Dios Con dos alas Se tapaba la cara Con dos Se tapaba los pies Y con las dos Volaba Y me dijo Así dice el Señor Ay yo no le creo A ese cuate Ya cuando alguien Me empieza Y entonces Hermano Yo me fui Fui llevado Al tercer cielo Yo creo Que eso puede darse Pero Pero se lo voy a creer A alguien Que da fruto De eso No un cuate Que viene Un perico Con los palotes Que se lo llevan Al cielo Y lo traen De regreso Y se lo vuelven A llevar Y se lo traen Y se lo traen Como que fuera Yoyo Perdonen Pues no le creo Un cuate Que un día Venga Y me diga Y entonces Hermano Fíjese que El Señor Me llevó al infierno Hermano Y yo vi El infierno Que es una cosa Es un estómago Y tiene A mi Perdón Perdón Perdóname Padre Perdóname Pero esos libros Que andan Circulando ahí Y no tenemos La Biblia Pues ¿Quieres saber Algo del infierno? Ahí está En la Biblia Porque me vienen A decir Que Que el infierno Es aquí Que se haya Que se haya Y ni un texto Bíblico Digo yo Perdón Perdón Yo sé que Dios Es Dios Soberano Y Él puede hacer Como a Él Bien le parezca Porque Él es el jefe Pues Pero Pero La gente Que es demasiado Mística A mí se me Huele sospechosa Y dice el Señor Tal cosa Y dice el Señor Tal Hermanos Y Dios También nos dejó Sentido común Como decía Mi apóstol El sentido común Es el menos común De los sentidos Entonces hay que discernir Hermana Soltera Ay que poquita Soltera Hermana Soltera Disierne Que no te anden ahí El Señor Me habló Me dijo que tú eras La mitad De mi naranja ¿Sabes qué? Dígale Aquí te regalo una completa Dígale usted No le haga caso Si cuando le empiecen Con esas cosas Mejor que sea sincero Miren ¿Por qué le va a echar La culpa al Señor? ¿Sabe por qué le mencionó Al Señor? Porque entonces Ella va a decir Uy yo no le puedo Desobedecer al Señor Este cuate está bien fiero Pero yo no le puedo Yo no le puedo Desobedecer al Señor No quiero caer En pecado De desobediencia No mejor que le diga Él Mira tú me gustas Yo me quiero casar Contigo Así como los chicos Estos que acaban De pasar Hace un ratito Es la razón De mi existir Por ti Yo soy capaz De subir El Himalaya A cruzar El canal De la mancha A nado Peleándome Con los tiburones Mejor que le diga Claramente Subiría Al volcán De agua Por ti A ver si es cierto Porque cuando Ella está esperando Bebé Y ella le dice Quiero mango Ay ya vemos A tu papá Que te lo traiga Y cuando La estaba enamorando Era capaz De subir El Himalaya Y ahora no puede Conseguir Un pobrecito Mango No te dejes Guiar Por profecía Guíate Por el espíritu Por la palabra A la ley Y al testimonio El sentido común La profecía Puede venir A La profecía Puede venir A abonar algo A aportar algo A confirmar algo No guía El Señor Me mostró Que usted Tiene que ir De este país Que se lo muestre A él Que le diga Eso Ah bueno Entonces me lo va A decir a mí El Señor Me mostró Que usted Me debe Ofrendar Su carro Abba Está bueno Hermano Puede esperar Que el Señor Me hable A mí Cuando me hable A mí Con mucho gusto Se lo doy Y vamos a ver Cuál le doy Porque tengo ahí Un chirilito Hermano Que no hay modo Que lo levante Tal vez usted Lo levanta Porque si le doy El otro Usted se lo levanta Entonces Este era un profeta Viejo No tengo nada Contra los viejos Porque hermano ¿Qué sería de mí? Era mentiroso Y tenía falsa profecía Eso puede hacer Que la gente regrese No dejes Que te regresen Ok Tengo que finalizar Por causa del tiempo Si Hoy si Porque ya viene El otro culto Hermano Y tengo dos temas En pausa En la costa seria Y falta El escatológico Pero quiero ver ¿Cuál tengo aquí? Ah la tengo Otro versículo Bueno Vamos a ver este Este está buenísimo Bueno ¿Sabe qué? Se lo leo otro día 31 De febrero Pónganse de pie Por favor Quiero bendecirlo En el nombre de Jesús Es que Todo lo que el Señor Ha permitido Que suceda En esta oportunidad A veces nos Gracias Betío A veces hace Que nos Atracemos Un poco En el desarrollo De lo que nosotros Quisiéramos Pero lo importante Lo que Dios quiere Familia Mendoza Espina Están pidiendo cobertura De la familia Zipaque Cruz También Los invito a que vengan Al frente Van a presentar A los niños Zoe, Sofía, Fajardo Ajú Y Enrique Alejandro Pérez Luna Y Joshua Y Vamos a Orar por los Hermanos Malen de viaje Irma de mesa Y Yomeri de la roca Pasan al frente Y hermanos Que están cumpliendo Años Las hermanas Vargas Están cumpliendo 15 y 14 años No sé si hoy mismo Qué bendición sería Para los padres Porque Y Melanie Sarceño Está cumpliendo Tres años Vengan para acá Por favor Y vamos a Suplicarle a Dios Que no Volver jamás Volver atrás No quiero más Cantábamos Antes de nosotros No hay nada Que el mundo Pueda dar Ingrid Rosario Canta un himno Que dice He cerrado La puerta No volveré Amén No voy a abrir Esa puerta Pero hay que Vuelverla a cerrar Echar llave Tragarse la llave O tirarla Al abismo Para que nunca Quede la tentación De volverla a abrir En el nombre de Jesús Padre Gracias por estas familias Que están pidiendo cobertura Y que tú has permitido Que vengan a esta casa Ministerial Tal como lo han hecho En el nombre de Jesús Estamos extendiendo La cobertura Que ellos Han solicitado Rogándote Padre bendito Que tú hagas una obra Preciosa En sus vidas Estamos suplicándote Por aquellos También que están Abriendo su corazón Para venir a ser Nuevas criaturas Hijos tuyos En el nombre de Jesús Bendecimos a los Cumpleañeros También Padre Suplicándote Que tú les bendigas Abundantemente Padre Que les des Vida Vida En el nombre de Jesús Bendecimos a los Niños Que traen acá Para ser presentados Los levantamos Delante de ti Señor Como una ofrenda Nunca te apartes De ellos Papito lindo Por favor Y no permitas Que ellos se aparten Es nuestra petición Constante Respecto a nuestros Hijos Señor Ponemos En tus manos A todos los hermanos Y hermanas Que están Por viajar Bendíceles Abundantemente Ábreles Las puertas Señor Los lugares Hacia donde van Hacia donde se dirigen Dale la gracia Tuya Que caiga La gracia Tuya Sobre la vida De cada uno De ellos En el nombre De Jesús Y te ruego Por cada uno De mis hermanos De los presentes Y de los que están Acá Representando familias Enteras Yo te ruego Señor Que sobre ellos Esa bendición Que pesa Sobre sus cabezas Se haga realidad Se haga latente Y patente En este momento Señor Guárdales Y permite Que el mal Nunca La plaga Nunca Llegue a su morada Llegue a su casa En el nombre De Jesús Bendice a cada uno Por nombre Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Oh Corro Tú has sido Mi refugio Tú has sido Fiel Tú has sido Mi esperanza Tú has sido Mi socorro Tú has sido Mi refugio Tú has sido Fiel Tú has sido Fiel Tú has sido Fiel Tú has sido Fiel Señor Guárdame Como a la niña De tus ojos Correré a ti En tiempos De angustia Pondré mi confianza En ti No seré avergonzado Pondré mi confianza En ti Señor Gloria a Dios Hermanos Tenos un momentito Más Antes de Retirarse Hermanos Hay muchas Peticiones De oración Por las cuales Vamos a orar Solamente Déjenme Leerle este Anuncio Dice El departamento De matrimonios Le informa A los hermanos Que asistirán Al retiro De matrimonios Que el sábado 21 de septiembre A las 9 am Habrá una reunión Informativa Acá en la iglesia Y para los hermanos Que aún no se han Inscrito todavía Dice que todavía Hay cupo hermanos Amén Luego Solicitan A los hermanos Que tienen sus carros En los estacionamientos Que los muevan pronto Y ayúdeme a orar Como le digo Hay muchas Peticiones de oración Hay mucha necesidad En el pueblo hermanos Entonces Levante su voz hermano En el nombre de Jesús Gracias padre Gracias papito lindo Porque tú nos das La oportunidad Señor De abrir nuestra boca Dice tu palabra Abre tu boca Nosotros la estamos Llenando Señor Con estas Peticiones Señor Con estas necesidades Que fueron presentadas Señor Y las estamos Llevando delante De tu presencia Las estamos Llevando al trono De tu gracia Papito lindo Para que tú Señor En tu infinita Misericordia Las atiendas Señor Tú las Hay peticiones Por sanidad Hay peticiones Por protección Por trabajo En el nombre Poderoso De Jesús Señor Abre puertas De bendición Papito lindo Sana Liberta Padre De la gloria